Así va el circuito internacional de Panamá, es una presentación que llega a ustedes gracias a El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio, distribuidores en Panamá de la marca Orion Talleres por Car Service, enderezado, chapistería, pintura automotriz y mecánica profesional Estamos ubicados a 500 metros pasando el río Trapichito de la Chorrera Amigos de Bandera Cuadros vamos a presentarles un reportaje de lo último que se ha llegado a concretar en el circuito internacional de Panamá Para el final del 2014 en diciembre ya entrada la temporada seca El equipo de trabajo del circuito comenzó a ver logros y avanzar firmemente en la consecución de esta gran obra del automovilismo nacional Amigos de Bandera Cuadros cae la tarde acá en el circuito internacional de Panamá Acá en la Chorrera en las Mendozas un día más de trabajo para todos los que están aquí Dándole cada vez más fuerza a este circuito que pronto tendrá mucha velocidad mucha emoción Mucho público que vendrá aquí a disfrutar de las carreras Seguimos conociendo más de Así va el circuito internacional de Panamá aquí en la Chorrera Amigos de Bandera Cuadros un día más de trabajo acá en el circuito internacional de Panamá Pero ahora tenemos una noticia muy importante que comunicarles a ustedes Estamos precisamente en la máquina pavimentadora que va a tirar toda la carpeta asfáltica que tendremos acá en el circuito internacional de Panamá Esta es una noticia importante Seguimos avanzando cada día un paso más hacia el logro de la consecución completa de lo que es el circuito internacional de Panamá Para trabajar en la técnica de Panamá Seguimos en definitiva Seguimos enmother ¡Gracias! Así va el Circuito Internacional, hoy un día importante, imprimación asfáltica en la pista en todo lo que es la recta principal del Circuito Internacional. Vamos a ver todo lo que deja el proceso de la primera gota asfáltica que cae aquí en la recta principal del Circuito Internacional de Panamá. ¡Gracias! Amigos de Bandera Cuadro, importante lo que se vive acá en el Circuito Internacional de Panamá. Se comienza a vestir de negro lo que es la recta principal de la Casa del Automovilismo en Panamá. Importante, las primeras gotas de aceite cayendo en la recta principal donde este 30, 31 de enero y 1 de febrero se llevará a cabo la primera carrera. Entraremos en la historia con un nuevo Circuito Internacional. Así va el Circuito Internacional, es lo que estamos viviendo aquí en Bandera Cuadro Full Racing. Así va el Circuito Internacional, llegó a ustedes por cortesía de... Autos Colón, ya estamos más cerca de abrir nuestra nueva sucursal con un amplio Chorrum donde encontrarás todos los modelos Toyota y nuestro servicio de taller.